La conferencia ahí presentaron, incluso algunos se pusieron a contar su propia historia. Sí, eso es una cosa increíble, de hecho, sí que hay una idea que nunca hemos concretado, pero que tiene que ver con la posibilidad de hacer un libro solo con las historias de las personas, hacer como un llamado general, porque tú escuchaste así que habían realmente cosas increíbles. Así, guau, ¿qué te pasaste? Mejores que las que nosotros pusimos incluso, entonces le gustaría hacer algo con la gente. ¿Y cómo ha ido la venta del libro? ¿Le ha gustado a la gente? Bueno, ya sería tercera semana la que viene, que está entre los libros más vendidos de Chile y de los chilenos, el que más, porque estamos compitiendo con puro gringo, así que feliz. Maravilloso, felicitaciones. Muchas gracias, maestro. Buenas desafate ahí. Buenas desafate.